En contra de esos actos que vienen sucediendo en nuestro movimiento y que atentan contra la vida y la salud de nuestra gente. Por eso, justicia, justicia, justicia. Debido a los últimos actos delincuenciales que se han registrado en el corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar, los habitantes marcharon para exigirles a las autoridades control sobre las acciones delincuenciales. El más reciente caso ocurrió el fin de semana pasado. Un agricultor fue herido por un grupo de sujetos que le propinaron una herida en el recto, ocasionada con arma blanca. Los vándalos se valieron del estado de embriaguez en que se encontraba el hombre de 43 años, identificado como Víctor Julio Reales Vázquez, que fue agredido con sevicia, pero la oportuna ayuda de algunas personas impidió un daño mayor hacia el campesino. A la manifestación se unieron cientos de estudiantes de primaria y bachillerato de diferentes instituciones educativas, quienes exigieron con pancartas en mano que cese la ola delincuencial que azota esta región del departamento del Cesar. De igual manera, los protestantes aseguraron que los hurtos son frecuentes en esta zona y dijeron que se sienten inseguros debido a que hay varios grupos de individuos que cometen diferentes acciones ilícitas. ¡Fuera los drogadictos! ¡Fuera los espectadores de la Ola! ¡Fuera, fuera este hermoso corregimiento de los amenazos! ¡Que tanto queremos que nos vayan a hacer y que hoy en día, por tres o cuatro, nos lo quieren! ¡Aníbal Luque, para el Consejo! Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Creo que este candidato viene con la oportunidad de gestionar y avanzar por nuestra ciudad. Entonces los invito a votar este 27 de octubre por Aníbal Guillermo Luque, Partido Verde número 15. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. El candidato del pueblo, marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, Partido Verde, así Valledupar no pierde.